¡Bienvenidos todos al asombroso circo! ¡No, no, no y no! ¡Todavía está desafinado! Ay, Chico Nuevo, en serio, después de 130 veces todavía no sabes cuál es la nota. Si tengo que volver a cantar esta canción una vez más, me volveré loco. ¡De nuevo! ¿A partir de ahora comienza la operación Regreso a Gaza? ¿Estás seguro de que Mamertico está allí adentro? ¿Cien por ciento seguro? ¿Este circo me da mala espina? ¡Ya verán esos bastandos! ¡Lamentarán el día que se metieron con Mamertico! ¡Ya apagaron las luces! ¡Vamos! ¡Mantengan los ojos bien abiertos! ¡Puede haber moros en la costa! ¿Quiénes son ustedes, filibusteros? ¡No me reconoces! ¡Soy el Capitán Barba Negra! ¡Llévanos a donde tienen a los prisioneros! ¡Arr! ¡Haberlo dicho antes! ¡Síganme, mi Capitán! ¿Qué chanclas fue eso, Didi? ¡Miren ese afiche! ¡El gran pirata sonámbulo! ¡Es un acto del circo de un sonámbulo que se cree pirata! ¡Sólo le seguí la corriente! ¡Eres un genio, Didi! ¡Vamos, antes de que lo petamos de vista! ¡Aquí están los prisioneros! ¿Qué te hicieron, Mamertico? ¡No puedo creerlo! ¡Lo tienen conectado a una red neuronal de inteligencia artificial! ¡En español, por favor, Didi! ¡Básicamente lo tienen secuestrado en un mundo controlado por una inteligencia artificial! ¡¿Y qué esperamos para desconectarlo?! ¡Detente, Gaby! ¡Si lo desconectas sin más, Mamertico quedará en el vacío! ¿Y qué es el vacío? ¡Un plano existencial que no está ni en el mundo virtual ni en el mundo real! ¿Y cómo lo sacamos entonces? ¡Uno de nosotros tendrá que conectarse y sacarlo desde adentro! ¡Es mi mejor amigo o entraré yo! ¡Todos van a entrar para no salir nunca más! ¡Continuará! Para ver la siguiente parte de esta historia, haz clic en este video.